No llames la atención y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes como me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor que genera los latidos De cada ilusión, mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En tu cuerpo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar en la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas que amarran mis hechos Que endulzan mi alma El alma que tiene en mi mente Y somete en mi cuerpo ¿Para qué dejar que pase y pase el tiempo? Si tú y yo preferimos comermos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor que genera los latidos De cada ilusión, mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En tu cuerpo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Dejame atado a este amor Dejame atado a este amor Atado a este amor Es importante, es urgente Ah, ah, ah Que te quedes a mi lado Ah, ah, ah Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón Y en tu cuerpo y en tu corazón Corazón, y en donde estás presente, y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo, déjame atado a este amor, atado a este amor Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y en donde estás presente, y la libertad te juro no la quiero